Bienvenidos de regreso El día de hoy traigo aquí una poderosísima tablet Anduve buscando una tablet bonita, buena y barata Estuve contemplando las poderosísimas tablets de la manzanita No terminé convencido con esas tablets de la manzanita Porque no soy muy fan de la marca, de esa marca Porque no sé, no siento que sea lo que venden sea tan bueno Aunque la verdad en tablets creo que sí son buenas Pero estoy viendo que tengo un poco quemado el cuchillo como pueden ver aquí Estuve haciendo cosas que no debía haber hecho con el cuchillo Pero miren, para eso son los cuchillos para usarse Como pueden ver en esta poderosísima caja Tengo una poderosísima tablet de Samsung Android, porque Android para mí es lo más chingón que hay en el mercado Y esta es la Galaxy Tab S8 En teoría es una tablet muy buena No sé por qué viene la caja como manchada con algo Pareciera mugre o sangre Ya no sé, a lo mejor en Mercado Libre me vendí una tablet robada Manchada en sangre porque va que hay más, más manchadas Pues quién sabe Si fue así, pues ya un compadre le sangró ahí en el mercado libre Pero bueno, entonces esta tablet Es la tablet de Samsung Es la tablet más pequeña de Samsung Porque tiene otras dos Que es la tablet S8 Plus Y la S8 Ultra La Ultra es una tablet de... No me acuerdo qué tamaño era Si es de 14, 15 16 pulgadas No me acuerdo El chiste es que es una madresota de tablet Y esta tablet es todavía una tablet Tamaño tablet O sea, un buen tamaño Si es de 11 pulgadas Y como pueden ver Está muy bien empaquetada Me gusta cómo la empaquetaron Que la verdad sí, sí me gusta esa Ahorita regresamos a la tablet Vamos a ponerla por acá Aquí hay... ¿Qué hay aquí? Una poderosísima S Pen La pluma de... Ahí se ve bien La poderosísima pluma de nuestros amigos de Samsung Que muchos dicen que es mejor que la de Apple Yo no sé, nunca he usado la de Apple Pero pues estoy acostumbrado a usar este tipo de plumas Porque mi celular es un Note Entonces En teoría debe ser algo parecido Vamos, que hay aquí adentro Y aquí adentro debe ser pura papelería Ah, no Literal es el cable de... De micro... Vamos a ver Ahí se ven El cable de micro USB a micro USB Micro USB, pendejo Perdón USB-C USB-C Entiéndanme La verdad hace que luego digas cosas que no Que no debe ser como ahorita Que dije que era micro USB Los que sepan que es micro USB Bienvenidos a los 30 años Porque ya tiene 30 años seguramente Esta cosa fue también lo que me hizo escoger esta tablet Porque con esto Tienes memoria expandible Y lo que no me gustaba justo de la tablet de Apple Que te fregabas con lo que te daban ellos Que son... Quedan creo que 64 GB O 128 GB Una cosa así Para que te quedabas ya jodido Con lo que te daban en esa... En esa parte Ahí te estoy sacando la... La tablet de la bolsita Y... Como pueden ver Se ve mi reflejo Pero como pueden ver Está muy bonita Está de muy buen tamaño Y aquí atrás está El color de la tablet Está de muy buen tamaño Ahí se alcanza a ver que es... Sonido para... Por AQG Que es una cosa muy chingona De sonido Y... Si no mal recuerdo Puedes poner la pluma aquí Ándale Y como pueden ver Ahí está la pluma Es con imán La tablet a mí sí me gustó mucho Me gusta el tamaño Vamos a prenderla Para que vean el primer boot Si es que tiene pila Si sí tiene pila Samsung Obviamente es la parte de... Powered by Android Samsung Galaxy Secure by Knox Esto es Secure by Knox Hace que la tablet sea Súper segura Y súper fresa Porque al final de cuentas Te codifica todo por dentro Entonces está bastante Bastante bien Esta tablet es de... No me acuerdo de cuánta memoria Creo que es de 128 GB Y bueno Vamos a ponerle pausa Porque tengo que dar de alta Todo esto Y se agresa con ustedes Y como pueden ver Ya... Ya activé la... La tablet Esto no sé qué sea Translate SPSTX Ok Esto es de la primita Muy chido Muy chido Dale Yupi Enjoy your spend Ok Gracias Digo No sé si se alcanzan a ver bien ahí O no Pero A ver La calidad de la pantalla Es impresionante Está muy Muy buena Ok Como pueden ver Puede bajar por donde sea Vamos a poner Vamos a activar esto Que gire Si la giras Obviamente gire inmediatamente Y baja luego Luego aquí abajo La verdad Está muy buena La... 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 La tablet Eh... El Play Store Con todas las cosas de ahí Luego Digo Yo la buscaba más Esta tablet Para... Para tenerla Como... Como parte de media Media Entetermined Sin que... Sin que me esté usando Mi celular para todo Entonces esto me suena Bastante, bastante bien Como pueden ver Tiene un buen de cosas Que no... Que a lo mejor No puedes No vayas a usar Como Samsung Global Goals Que estos son para Como decirlo Si tienes apoyo A alguna Beneficiaria Para eso sirve Este... Pero de ahí en fuera La tablet Está muy buena Eh... La cámara Las cámaras Digo No son No es No obviamente Son cámaras De tablet No es que vayas A tener una Una cámara Asíísima Pero miren ahí Como pueden ver O sea la cámara Es buena Dentro de lo que cabe Vamos a girarle Para que me vean Mi cara Para que vean Este... Digo La cámara es buena Dentro de lo que cabe Entonces... Pues... Por el precio Y toda la calidad Que tengo En la... En la... En la tablet Creo que si es una buena Recomendación Si quieren Y pueden dársela Dénsela La verdad Está muy buena No le piden nada Al producto De la manzanita Y... Pues ya Nos vemos en la que sigue Bye Manténganse perros Míticos Ya la cague Bye Chau 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 Chau